que es una asociación civil que nace alrededor del año 2012 en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, como un grupo de apoyo para pacientes con enfermedades hepáticas en el Hospital Argerich, específicamente pacientes de hepatitis C. Yo soy paciente curado de hepatitis C, con lo cual a través del diagnóstico y el proceso de mi enfermedad, por suerte gracias a Dios me pude curar, conozco a esta asociación a través de redes sociales y algunos contactos y después empiezo a trabajar ya como voluntario y más orgánicamente en la asociación. Y bueno, la idea es un poco, nosotros como somos parte del Comité Técnico Asesor del Ministerio de Salud de la Nación, asesorando en el Programa Nacional de Hepatitis Virales, la idea es generar siempre campañas de concientización y aparte podemos hacer también campañas de testeos, que bueno, eso venimos haciendo en Junín, ya hicimos ocho campañas de testeos, que podemos acceder mediante algunos convenios con laboratorios a los test de anticuerpos, test serológicos de hepatitis C, específicos, claro, son test rápidos, que se hace un pinchacito en el dedo, en la llama del dedo, y en 10-15 minutos tenemos la respuesta, el diagnóstico del test, si es positivo o negativo, en cuanto a si estuvo expuesto al virus, son anticuerpos. Después esto se tiene que revalidar, se tiene que chequear con un test confirmatorio, una carga viral, que es un PCR, es algo más específico. Esto para ver si uno estuvo expuesto, si hay anticuerpos contra la hepatitis C. Sí, Mauro, es la más grave la hepatitis C de todas, porque creo que es A, B y C, ¿no? Sí, y también está la D y la E. Ah, hay otras. Sí, hay otras. Y la C tiene mucha... sí, en realidad lo que tiene la C es una alta... La prevalencia en Argentina es baja, es de 1% aproximadamente, son 450.000 personas, pero eso no quita que sea muy riesgosa en el largo plazo, en el mediano y largo plazo es muy riesgosa y tiene una alta tasa de problemas graves de salud, cirrosis descompensada, hepatocarcinoma, cáncer de hígado, trasplante hepático. De hecho, es la primera causa de trasplante hepático en Argentina, ¿no? Con lo cual, la incidencia dentro de todo es baja, por suerte, gracias a Dios, pero tenemos el inconveniente de que está subdiagnosticada, es decir, hay bajo diagnóstico de la enfermedad, que esto es algo que charlamos muchas veces con los médicos, la atención primaria de la salud, de que pidan el test, el análisis de hepatitis C, cuando la persona va a hacerse algún examen de rutina, algún chequeo de patograma, hemograma, en análisis clínico pedimos que se incluya. A veces algunos médicos la incluyen en lo que son los análisis específicos de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual, pero la hepatitis C no es estrictamente una enfermedad de transmisión sexual, porque la vía de transmisión es sanguínea, a través de la sangre, digamos. Tiene que haber sangre contaminada y uno exponerse a esa sangre contaminada para contagiarse, para tener la enfermedad. Hay vacuna, ¿no? No, ese es un tema que no tenemos con la hepatitis C vacuna, pero sí tenemos cura. Ahí veo que llegó Marita Cef, que es una voluntaria de la asociación, que bueno, ella se encarga de toda la parte operativa de los testeos. Como te decía, tenemos cura porque con un tratamiento breve, son dos o tres meses, se llaman antivirales de acción directa, la medicación que es bastante nueva, a partir del 2015 está en Argentina, 2016 en realidad, uno se puede curar. Tiene una tasa de efectividad la medicación de un 98 o 99%, con lo cual tomando una o dos pastillas durante dos o tres meses, uno se puede curar sin efectos adversos. De hecho, le dieron el premio Nobel de Medicina que pasó, ¿no? El anterior se lo dieron a los investigadores que descubrieron todo lo relacionado con la hepatitis C y con el acceso a la medicación, poder generar una medicación, que antes, antes del 2015, no teníamos esa posibilidad. Se usaban otro tipo de medicación que tenía una tasa mucho menor de curación, un 50%, era tirar una moneda al aire y te podías curar o no, y aparte tenía efectos adversos, era más riesgosa la medicación. La importancia de invertir en la investigación, los países sobre todo. Totalmente, totalmente. Obviamente tiene que ver con eso. ¿Estuvieron en algunos merenderos? ¿Estábamos viendo imágenes recién? Sí, sí, sí. Estuvimos el fin de semana, fuimos invitados y lo agradecemos verdaderamente porque fue muy satisfactorio. Hicimos una actividad junto con la agrupación Donito y con los coordinadores del merendero Los Solcitos en el barrio Los Totoreros, ahí en Cuartel II, por la zona de Boliche Amarillo y El Carpincho. Y bueno, tuvimos la posibilidad de testear ahí a alrededor de 30 personas, vecinos que se acercaron y formaron parte de la actividad. Bueno, con lo cual seguimos avanzando en esto que es las campañas de detección, que es un poco el objetivo que tenemos como asociación, que nuestro lema es detectar, tratar y curar. Todas las personas que se acercan a buena vida, que son pacientes y que forman parte de alguna manera de buena vida, nosotros tenemos siempre la idea de que salgan curados, con acceso al tratamiento y curados. Y bueno, si es alguna otra patología hepática que requiere algún tratamiento crónico u otra especificidad, también la podemos ayudar y podemos abordar. Porque bueno, tenemos un equipo de varios colaboradores voluntarios que hay psicólogos, nutricionistas, hepatólogos, infectólogos. Es un grupo amplio que bueno, no solamente está en Cava, también está en Gran Buenos Aires. Yo coordino la zona, lo que es la región sanitaria tercera. Tomamos como jurisdicción lo que establece el Ministerio de Salud de la provincia. Y también coordino algunos grupos del interior, que en varias provincias tenemos grupos de buena vida. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, en Santiago del Estero. Hay varios grupos formados también en el interior. Y ahora... Todos con pacientes curados o en tratamiento, ¿no? Claro, claro. Ahora van a estar haciendo actividades con los veteranos. Sí, sí. Está muy bueno lo que decir, Fer, porque tenemos un convenio con la Federación de Veteranos de Malvinas. Sí. Y en el marco de estas actividades que se están desarrollando acá en Junín, por 40 aniversarios... Hoy abrieron el museo, itinerante... Exactamente. Ahí en el Beto Mesa. Y justamente ahí vamos a estar. Esto lo convenimos con el Marcos Bruno, con el director del área de Veteranos de Malvinas de Junín, y aparte el presidente del centro. Vamos a hacer una campaña de testeos también y de concientización para los veteranos. Esto de Junín, esto en el marco de este convenio que tenemos con la Federación también. Y para los familiares y la gente que se acerque ahí al museo, que es una muy linda propuesta. Estuve viendo algunas imágenes, algunas fotos de lo que se desarrolló ya esta mañana. Vi que estuvo el intendente. Bueno, es una muy buena propuesta que tenemos que acompañar. Y nosotros como asociación civil la venimos acompañando de este modo porque hay muchos veteranos que, bueno, quedan por las mismas cuestiones de la guerra y el tema del contacto con sangre, haber tenido heridas y cuestiones así. Tenemos muchos veteranos que, bueno, han padecido o hepatitis C o la tienen. De hecho, nuestro bioquímico, hay un bioquímico en la asociación colaborador nuestro, es veterano de Malvinas y él se contagió en Malvinas, ¿no? Se pudo curar, ¿no? Pero, bueno, por eso también tenemos esta actividad para hacer hoy. A partir de las 4 y media, la línea polideportiva de Tomesa, vamos a estar seguramente una hora y media, dos horas, vamos a estar haciendo concientización y testeos.